Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se realizó la mesa Existe Latinoamérica, en la que moderados por Julio Trujillo, algunos de los ganadores del Premio Alfaguara de Novela reflexionaron la actualidad de América Latina. Creo que nuestra identidad mayor viene de allí, de compartir esa lengua común, tan rica, tan variada, y yo diría tan agresiva, tan invasora. No hay muro que pueda detener esa lengua. Creo que nuestra identidad tiene que ver también con una fuerte sensación de derrota, de derrota sucesiva, de ciertos sueños y la persistencia de ciertos deseos. América Latina es finalmente el continente de la soledad, porque su porcentaje de analfabetismo, salvo en el caso de Cuba, bueno, ustedes saben que acaba de… ayer murió Fidel Castro, ¿no? Su porcentaje de analfabetismo de América Latina es altísimo, salvo en Cuba, donde cada niño es atendido como a un rey, y ahí sí es altísimo. En una encuesta de hogares de 2013, más de 40 millones de personas adultas declararon no saber leer y escribir. La inmensa deuda social y educativa de América Latina aún no se salda ni tiene para cuándo. No creo en una Latinoamérica que jiche. Creo en esos hombres y en esas mujeres que se han saltado del muro como han podido y han ido a colonizar Estados Unidos, un país con el que más tarde o más temprano nos vamos a quedar. Creo, por tanto, que escribir en este momento en Latinoamérica, como seguramente lo que hacer en África, es totalmente urgente. Quiero pensar en Reinaldo Arenas, que escribió en la cárcel, que tuvo que escribir tres veces el mismo libro para poder publicarlo, que culpó de su muerte a Fidel Castro, pero que escribió novelas absolutamente necesarias, de la misma manera que los negros tuvieron que inventar el blues para soportar las cadenas, y el blues fue una música necesaria. Yo creo en la novela necesaria, en el poema necesario, en la literatura necesaria. Eso que no podemos aguantar adentro y lo tenemos que soltar, tenemos que aventarlo a como dé lugar porque si no sentimos que nos morimos. Habitamos entonces en un punto incierto, nos hemos reunido aquí en ese punto incierto entre el ascenso de Trump y el deceso de Fidel. O sea, que si este es el viento final, tanto para América Latina como para el resto de la bolita del mundo, acaba de preguntarse, estamos hacia el final del viento final o es el desastre que apenas empieza. Dado ese panorama, tendríamos entonces que preguntarnos a qué nos agarramos los latinoamericanos para poder sobreaguar en medio del diluvio. Y aunque todo lo demás se caiga, o deje de existir, o se haya caído ya, y Latinoamérica nunca haya existido, o esté apenas empezando a existir, y nosotros seamos apenas el recuerdo del olvido que seremos, creo en el sur de Aurelio Arturo, donde los hombres eran hermanos y donde trabajar era bueno. Latinoamérica no existe, por supuesto, aunque lo que no existe es una tentación creativa, una provocación para seguirse preguntando. Latinoamérica existe, por supuesto, por mucho que ciertos pueblos para ciertos líderes millonarios y sus muchos millones de cómplices, con la cara más dura que el más duro de los muros no parezcan existir. Es en la novela latinoamericana donde nosotros, los latinoamericanos, en cada uno de nuestros países, nos hemos defendido de esa desmemoria y de esa voluntad de nuestros poderes, de los poderes fácticos, de nuestras iglesias, de nuestros gobiernos, de nuestros estados, esa tendencia que han tenido siempre a contar una historia mentirosa, a contar una historia que nos engaña a contar una historia distorsionada. Y es en la literatura en donde los latinoamericanos hemos levantado la mano y hemos dicho las cosas no sucedieron así. Las cosas no sucedieron así o, como hubiera dicho Carlos Fuentes, las cosas habrían podido suceder de otro modo. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviadas Notimex.